Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Capturado en España por cargos relacionados con narcotráfico, el general venezolano Hugo Carvajal. Indictment, corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos. Hugo Carvajal Barrios, alias Pollo, ayudó a estos narcotraficantes y sus organizaciones de transporte, entre otras cosas, primero, permitiendo que estos narcotraficantes y sus organizaciones de transporte exporten cocaína e importen dinero a Venezuela. El militar chavista fue durante más de ocho años el jefe máximo de la contrainteligencia militar y el pasado 21 de febrero se declaró como disidente al régimen de Nicolás Maduro. El presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia. Para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres. El llamado Pollo Carvajal es requerido en extradición por los Estados Unidos y posee información privilegiada de la forma como opera el denominado Cartel de los Soles al interior de las Fuerzas Armadas y la influencia que dentro de sus filas ejerce la dictadura cubana. Twitter, senador republicano Marco Rubio. Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar de Venezuela, está a salvo y bajo custodia en España. Pronto vendrá a los Estados Unidos para brindar información importante sobre el régimen de Maduro. Mal día para la familia criminal de Maduro. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ismael García, el experto en seguridad Martín Rodil y el periodista investigador Castro Ocando explican la importancia que tiene la captura del general Hugo Carvajal, su papel al interior del Cartel de los Soles y la responsabilidad que tuvo como estructurador del aparato represor que con miedo y terror le ha permitido a Nicolás Maduro mantener el control de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea. El punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La noticia. Tras haber sido capturado el pasado viernes en Madrid, el jefe de la contrainteligencia chavista, Hugo Carvajal, negó hoy ante la Audiencia Nacional Española haber tenido algún tipo de responsabilidad con delitos relacionados con el narcotráfico. El alto exoficial se defendió asegurando que las acusaciones de su contra, dice él, que son falsas y que responden a intereses políticos. La noticia. El mayor general tiene vigente un pedido de extradición en su contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos que los indican de haber participado junto con las FARC en el envío hacia la potencia norteamericana de 5.600 kilos de cocaína. El punto clave de esta noticia. La importancia que tiene en este momento la información que posee Hugo Carvajal. Durante más de ocho años, este uniformado conoció desde dentro los secretos del chavismo, la influencia del régimen cubano y la forma como fue estructurado el sistema de miedo y terror que mantiene hoy el respaldo de las Fuerzas Armadas Venezolanas a la tiranía de Nicolás Maduro. Por años ejerció como jefe de la inteligencia militar del entonces gobierno de Hugo Chávez. Posteriormente, Nicolás Maduro lo nombró cónsul de Venezuela en Aruba, en esta isla del Caribe, fue detenido en julio de 2014. En el 2008, había sido incluido en la denominada lista Clinton por su presunta participación en las operaciones de narcotráfico a través de Venezuela de la entonces agrupación terrorista FARC de Colombia. Estados Unidos intentó extraditarlo bajo acusaciones de narcotráfico, sin embargo, amparado en su inmunidad diplomática, logró ser liberado. Poner pantalla completa, acaba de bajarse en su tierra, recibido por el canciller Jagua, la primera combatiente, compañera Silvia Flores. Él es el general en retiro del ejército venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. Años después de ser hombre de confianza y escudero del régimen venezolano, incluso como diputado oficialista, decidió darle la espalda a la dictadura de Maduro, tras la convocatoria a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Carvajal selló su distancia del chavismo el 21 de febrero de 2019, cuando decidió públicamente reconocer al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres. El viernes 12 de abril de 2019, el Pollo Carvajal nuevamente volvió a hacer noticia. Por petición de la justicia de Estados Unidos, la Guardia Civil Española lo capturó en Madrid. Fiscalías federales de Miami y del sur de Nueva York lo acusan de narcotráfico. Carvajal ha estado en la mira de la justicia estadounidense como uno de los principales enlaces entre el gobierno del entonces presidente Chávez y las FARC a través del denominado Cártel de los Soles. Diario El Nuevo Herald, abril 13 de 2019. Según la Fiscalía de Nueva York, el exjefe de inteligencia militar de Chávez coordinó el envío de 5.6 toneladas de cocaína encontradas en México dentro de un avión DC-9 que partió de Venezuela en el 2006 en un famoso caso que también vincula al conocido narcotraficante Walid Macle. Carvajal permanece recluido en una cárcel española a la espera de la solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos. Indictment, corte del distrito sur de la Florida, Estados Unidos. Desde al menos 1998 hasta su muerte, alrededor del 29 de enero de 2008, la fecha exacta aún desconocida para el gran jurado, Wilber Varela, alias Jabón, era el líder de una de las facciones del cartel del Norte del Valle. Desde al menos alrededor de 2004 y continuando hacia alrededor de septiembre de 2010, las fechas exactas aún desconocidas por el gran jurado, Hugo Carvajal Barrios, alias Pollo, también brindó asistencia a los narcotraficantes y sus organizaciones de transporte, además de Varela y los miembros de su facción. Y aunque hasta ahora niega los cargos, un eventual acuerdo de cooperación con la justicia de la potencia norteamericana podría situarlo como testigo principal para revelar información valiosa y contundente sobre los vínculos de hombres de la cúpula chavista con hechos de narcotráfico, corrupción y lavado de activos. Los invitamos a participar de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes lo pueden hacer utilizando el hashtag numeral la noche cartel de los soles, numeral la noche cartel de los soles. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy está con nosotros en los estudios de NTN24 Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Señor diputado, bienvenido al programa La Noche. Usted fue uno de los primeros por allá en el año 2010, recuerdo yo, que venía denunciando, como usted le calificaba, las andanzas del pollo Carvajal, como le dicen a Hugo Carvajal, que fue capturado en España. Hoy debe estar cantando, va a cantar como un gallo, ya no es un pollo. ¿Por qué cree que va a cantar como gallo? Se ha dicho hoy que, como usted mismo se reía hace unos minutos cuando escuchamos esta primera parte del programa, que él ha negado completamente todo ante la audiencia nacional española y ha dicho que no tiene ningún tipo de responsabilidad en esas acusaciones que le indican los Estados Unidos. Dice que todo responde a una persecución política. Mira, por allí en el año 2008, Chávez, el extinto presidente de Venezuela, le pide al pollo Carvajal que haga unas investigaciones sobre un conjunto de hechos de corrupción que ya se... que eran de conocimiento público, PDVSA, en distintas instancias del Estado y del gobierno en Venezuela, y él empieza a hacer las investigaciones, pero luego monta una red de extorsión a sus propios compañeros. Por allí empiezan las andanzas criminales y de corrupción de Carvajal. Un hombre muy cercano, un hombre de primera línea de Diosdado Cabello. Luego, él le entregaba parte de los expedientes al presidente Chávez, por ejemplo, la crisis, aquella bancaria, que no fue crisis bancaria, sino una extorsión que montaron con cuatro bancos, donde participaban Ricardo Fernández Berruecos, amigo y, digamos, muy cercano de Adán Chávez Fría y de José Vicente Rangel, y el hermano de Jessy Chacón, Arné Chacón. Allí, producto de eso, ellos se hicieron de cuatro bancos en Venezuela. Eso lo denuncié yo en su momento, en la Asamblea Nacional, en la Fiscalía, y lo hice fuera del país. Luego, el pollo Carvajal empezó también a trabajar con el tema del narcotráfico. Como socio, empleado, colaborador de Gualimaclex, llegó un momento en que él vio que ese negocio era muy importante, muy poderoso, para dejarlo solo en manos de Gualimaclex, y entonces decidió actuar contra Gualimaclex, contra alguna gente de otros carteles, como el caso de Wilmer Varela, alias El Jabón, que lo mataron en un hotel de Mérida. Se habla de que detrás de esa muerte está el pollo Carvajal, y le consiguieron en esa oportunidad una credencial a Wilmer Varela, alias El Jabón, expedida por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, este señor Carvajal, desde esa época, viene en esa situación. Luego, entonces, empieza a aparecer el cartel de los flores, el cartel de los soles, de los flores, Silvia Flores. El cartel de los soles lo integran Diosdado Cabello, el pollo Carvajal, Hugo Carvajal Barrio, el ministro de Relaciones Interiores, a quien también Néstor Reverol, actual ministro de Relaciones Interiores, también sancionado por el Departamento del Tesoro, que también denuncié en su oportunidad un general que es gobernador en Trujillo. Allí está participante, coactiva con él, el señor Tarek El Aysamí. Tú ves la foto, Tarek El Aysamí fundamentalmente está ligado al tema del terrorismo, de la expedición de pasaportes, de grupos como el Esbolat. Eso también lo denunciamos en su oportunidad. Entonces, el señor Diosdado Cabello es el que organiza, es el jefe de todas estas operaciones. Es decir, es tan así que el pollo Carvajal sale electo diputado por el Estado Monagas, en un circuito, en un Estado, donde desde el punto de vista de lo que es el PSU, o lo que eso era, ya no existe prácticamente, el dueño y el don de ese Estado es Diosdado Cabello. El más preocupado hoy puede ser Diosdado Cabello. Cuando tú ves esa foto bajándose del avión, que lo fueron a buscar a Aruba, que hicieron toda esa serie de transacciones, donde aparece Cilia Flores, donde está Elías Agua, donde está Tarek, allí está, digamos, como parte de la cúpula de los que hoy deben estar muy preocupados por todas las andanzas del pollo Carvajal, que además el pollo está acostumbrado a mentir. Señor, permítame, ya más adelante hablamos un poco más de esa relación que hay entre Hugo Carvajal, quien fue capturado el pasado viernes en Madrid, y Diosdado Cabello, que muchos, como usted me lo dice hoy, han asegurado que es la persona más preocupada hoy en Venezuela si Hugo Carvajal decide ir a los Estados Unidos a entregar toda la información que tiene en su poder. En Miami, Florida está acá tocando, es periodista de investigación independiente, autor del libro Chavistas en el Imperio, y también me está acompañando en Washington, Martín Rodil, quien es experto en seguridad e inteligencia. Voy con Martín Rodil en los Estados Unidos, luego voy con Castro, a ambos les hago la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de esta captura que realizan en España, pero que responde a una petición de extradición que ha hecho los Estados Unidos? Martín. Muchísimas gracias, señor Beltrán, por la invitación. Mira, la importancia que tiene la captura de este señor en España, Hugo Carvajal, es de mayor importancia en toda la lucha que tienen las distintas agencias policiales de Estados Unidos con las actividades criminales de Venezuela. Y te explico rápidamente por qué. Hugo Carvajal, yo lo definí como la biblioteca del crimen venezolano. Es una biblioteca andante. Durante 12 años construyó toda la base de datos, supervisó y controló las distintas actividades criminales. Fundamentalmente, la actividad de narcotráfico. Pero las actividades criminales donde Hugo Carvajal participado no solamente se limitan al tema de narcotráfico, también se extiende en el área de corrupción, como lo señalaba hace unos minutos el diputado. Carvajal extorsionó a mucha gente que hacía vida en Venezuela, pero siempre su actividad principal fue el narcotráfico en el matrimonio que él construyó con la FARC. El origen del narcotráfico de Carvajal viene fundamentalmente originado en la relación que construyó Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es de ahí donde él ingresa a profundidad en la actividad de narcotráfico y es por lo tanto, en equivalencia para nosotros que hemos trabajado el tema de crimen en Venezuela, Hugo Carvajal es equivalente al Chapo Guzmán en México, porque era el capo de los capos del narcotráfico. Tocando en los Estados Unidos, en Miami, ¿qué opinión tiene? ¿Por qué cree usted que eso es un golpe directo al chavismo en Venezuela, la captura de este general que durante más de ocho años fue el jefe de contrainteligencia del régimen de Hugo Chávez en su momento? Gracias, Jefferson, por la invitación. Mira, mi opinión sobre Hugo Carvajal es que efectivamente todo lo que se ha dicho hasta ahora, todo el tema del narcotráfico es una parte muy importante, pero hay otra dimensión que a mí me parece que también es crucial y es que una de las pocas personas en el chavismo, sobre todo en estos cuerpos de inteligencia, que ha seguido o ha investigado e incluso tiene documentada la ruta del dinero chavista, ha sido Hugo Carvajal. Hugo Carvajal recibió instrucciones incluso del propio Chávez para investigar dónde, o sea, qué dinero se había robado, quién en el entorno de Chávez, incluyendo sus propios familiares. Hay una serie de reportes que Hugo Carvajal presentó a petición de Chávez donde están especificadas concretamente las cuentas bancarias en diferentes partes del mundo pertenecientes a diferentes grupos de personas, incluyendo, por ejemplo, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Hay un informe que yo pude revisar donde las anotaciones de toda la información están hechas a mano y la razón por la cual él utilizaba este tipo de metodologías que parece un poco atrasada. Es porque ese hombre no confía en el tema de las computadoras por temor a que obviamente le hackearan cualquier tipo de información. Entonces presentaba los informes a lápiz a Chávez que le decía mira, esta es la cuenta, aquí están los números, hemos visto que hay un montón de cuentas, hay 40, 50 cuentas donde esta gente estaba acumulada y él tiene muchos informes de esto y Estados Unidos tiene ya parte de esa información y aquí puede ocurrir lo que se llama un equivalente a la ingeniería reversa, es decir, siguiendo el dinero tú puedes saber dónde está ese dinero en este momento o quién se conectaba a esas cuentas importantes que por cierto una de las personas que aparece en la lista es José Vicente Arrangel también, que lo acaba de mencionar Ismael García. Y esto es un aspecto muy importante que el gobierno de Estados Unidos tiene también un gran interés. Obviamente que el tema es una persona que manejó muchísimo, pero no podemos olvidar que el narcotráfico es un fenómeno cambiante. Lo que era cuando él era jefe de inteligencia hace 10 años, ya eso ha cambiado completamente. Los protagonistas son otros. Y Estados Unidos tiene un supremo interés y creo yo que esto es lo más importante que pudiera eventualmente aportar Carvajal es Estados Unidos está muy interesado en quienes de los que están actualmente en el poder. Por ejemplo, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tarek Laisami, porque ya hay suficiente evidencia con respecto a Dijuado Cabello, esto vendría a añadir naturalmente más información, pero lo importante de esto es lo que Hugo Carvajal puede aportar en las investigaciones criminales que se le siguen a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y todo ese entorno presidencial. Ese punto es bien importante, diputado Ismael García, porque el mismo Hugo Carvajal, en la audiencia que tuvo hoy ante los jueces españoles, negó cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico, pero al mismo tiempo aseguró que estaba dispuesto a entregar mucha información a los Estados Unidos, información, palabras sexuales, dijo él, que puede llevar a la estabilidad de Venezuela. Diputado, usted que ha investigado hace tantos años a este general de la contrainteligencia chavista, ¿qué preguntas cree usted que él puede responder a los Estados Unidos? Muy concretamente, ¿cuál es la información precisa que puede servir en este momento para lo que vive Venezuela? Mira, Carvajal va a tener que hablar porque es que además él en el año 2012 trató de negociar con la DEA e hicieron dos reuniones donde él se trasladó en el avión de Ricardo Rincón, uno que está preso también en Houston por este tema y por corrupción. Hicieron dos reuniones en Bonaire y en la tercera reunión casi que él ya iba a entregarse a la DEA. Finalmente Chávez lo llamó en el 2012 y le dijo, Chávez, mira, tú que me vas a traicionar. Él le dijo, no, bueno, yo tengo ya 60 años, no tengo cargo y mis compañeros me quieren matar porque una de las cosas en las que hemos coincidido todos es que él sabe mucho, él lo sabe todo. Entonces, en esa oportunidad, luego de haber hecho la última reunión en una hacienda de Huarico a instancia de Rodríguez Chacín, que es un personaje que también hay que seguirle los pasos con Carvajal, que fue gobernador de Huarico porque era uno de los enlaces directos con la FARC y con todos esos grupos criminales, en esa denuncia, en las conversaciones que hubo, también salió a flote que él había matado dos agentes colombianos encubiertos de la DEA en Venezuela. Es decir, el pollo entonces, por eso él viene escurriendo el bulto. Y cuando él sale con esa, digamos, payasada diciendo que él está apoyando a Guaidó, que no sé qué le está tratando, es de lavar sus culpas. Y él se va para España y allá se pone el nombre de un técnico de fútbol español. Exacto. Como en Venezuela, en la Asamblea Nacional, en un debate, cuando me tocó presentar todas las pruebas contra este individuo, incluso ya con las dos decisiones, tanto del sur de la Florida como del gran jurado de Nueva York, él estaba allí, lo que hacía era pasarse la mano por la cabeza, y nadie dijo nada, nadie lo defendió. Pero en ese momento el pollo Carvajal ya estaba negociando y en ese momento también logró en Venezuela, en un registro, en Baruta, en el municipio de Baruta, cambiarse la identidad. Y se puso entonces el nombre de Hugo Pec Pec. Incluso tiene una fundación a través de la cual tipo Pablo Escobar Gavidia estaba haciendo donaciones y cosas en Venezuela, sobre todo en el estado de Monaga, que se llama Fundación Pec. Sí, entonces él pensó que en esta oportunidad, saliendo desde donde salió, luego estuvo en República Dominicana, llegó con ese nombre España, que él iba a poder seguirse burlando de la justicia. Y la verdad es que nadie se va a burlar de la justicia internacional, sobre todo lo que tiene que ver con narcotráfico, con lavado de dinero, donde también yo acusé a Diosdado Cabello hace unos ocho meses, en una fiscalía del sur de la Florida, de una operación en la que Diosdado Cabello participó de lavado de dinero de más de 1.300 millones de dólares. También era que este es un señor que está allí, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y la justicia internacional, española, todo, tienen una cosa privilegiada, una cosa que sabe mucho, que van a tener que, como decían, hablarle, amenazarlo para que se... Por ejemplo, ¿cuál sería la primera pregunta que usted le haría a él cuál sería? Que tenía una información imprecisa, importante, para el momento. Decir quiénes son los miembros del cartel de los Soles y allí queda claro para mí que en Venezuela lo que opera es un narcoestado, donde participan casi todas las instancias del Estado venezolano. Veamos esto, diputado, porque hemos preparado un informe a propósito de esto, de acuerdo con disidentes chavistas, en el exilio, y con investigaciones de los cuerpos de inteligencia estadounidenses. Hugo Carvajal fue uno de los miembros más activos del denominado cartel de los Soles, de lo que usted me habla, diputado. Esto se trata de una organización criminal que es integrada por varios generales y funcionarios oficialistas que compraban cocaína a la entonces guerrilla de las Farc y la enviaban a los Estados Unidos. Vean ustedes. Las insignias que llevan sobre su uniforme militar no solo los identifican como altos mandos de la fuerza pública, también como supuestos miembros de una estructura ilegal dedicada al narcotráfico a la que la prensa internacional le ha llamado el cartel de los Soles. El famoso cartel de los Soles. Primero no es un cartel y hoy en día no está solo en los militares. El nombre inició en los noventas cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana estaba involucrado en el narcotráfico. Los Soles son las estrellas que tienen los generales. ¡No hay nunca! Es el caso de un grupo de altos mandos militares y funcionarios del gobierno chavista que, según denuncias, durante años han tenido el monopolio del tráfico de droga. Esta estructura estaría traficando estupefacientes producidos en Colombia y transitándolos hacia Estados Unidos y Europa con ayuda de carteles mexicanos. Venezuela es un estado mafioso porque cuando uno llega al punto donde líderes de instituciones del Estado están involucrados en crimen organizado, están facilitando crimen organizado y están usando los recursos del Estado para apoyar crimen organizado, para mí hemos llegado al punto donde podemos decir que es un estado mafioso. Investigaciones del diario ABC de España indican que para el año 2015 por Venezuela pasaban cinco toneladas semanales de droga y que el 90% era producida en Colombia. Además que esta red de tráfico de drogas operaba con mayor frecuencia en los estados de Aragua, Bolívar y Delta Amacuro. Según revelaciones que han hecho exfuncionarios del chavismo exiliados en otros países, esta supuesta estructura del crimen comenzó sus operaciones cuando el entonces presidente Hugo Chávez envió como emisarios a altos mandos militares para hacer contactos con la entonces guerrilla de las FARC. Uno de ellos es este hombre que aparece en pantalla, Leamsi Salazar, quien hasta diciembre del 2014 fue jefe de seguridad de Diosdado Cabello hasta que desertó a su cargo para vincular a reconocidos oficialistas venezolanos con el narcotráfico. Según reveló el diario ABC de España, Salazar en declaraciones a la DEA denunció que Cabello, hoy en día presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sería el cabecilla del cartel de los soles. Afirma que le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes del negocio ilícito. Porque yo me siento agraviado. Ninguno de ellos ha pedido disculpas. Ahora el malo soy yo que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el malo soy yo. También señala a Tarek El Aysami, actual ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, así como a José David Cabello, supuesto responsable de las finanzas del cartel de los soles. Son gente que tiene puestos públicos y de muy alto nivel dentro de los órganos del Estado. También figura Hugo Rafael Chávez, hijo del fallecido mandatario y quien sería el encargado de organizar el traslado de cocaína a través de la estatal PDVSA. En la lista también está el general venezolano Hugo Carvajal, alias El Pollo, quien fue diputado, director de Contrainteligencia Militar, director general de la Oficina Contra la Inteligencia Organizada y quien estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos desde Aruba, acusado de narcotráfico, pero quien amparado en su inmunidad diplomática logró ser liberado. Vamos a los Estados Unidos, a Washington. Ahí está Martín Rodil, experto en seguridad e inteligencia. Martín, si este general Hugo Carvajal decide acudir a la justicia de los Estados Unidos, o quizás si es extraditado a la justicia de esta potencia norteamericana, esta información con respecto al cartel de los soles, ¿qué aporte hará a las investigaciones? ¿Esto podrá intensificar, aumentar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, nutrir esos expedientes que ya todos conocemos que tienen los Estados Unidos contra Diosdado Cabello, contra Tarela Gizami? ¿Exactamente cuál es la importancia que tiene esa información que tiene sobre narcotráfico el general en retiro Hugo Carvajal? Fíjate, ahí hay dos cosas importantes que hay que entender antes de hablar sobre la información que él puede aportar. Él tiene dos en Diamond, uno en Nueva York, otro en el estado de la Florida, dos acusaciones formales con cargos formales por narcotráfico. Eso quiere decir que son dos investigaciones separadas con dos grupos de testigos, dos grupos de pruebas, dos grupos de oficiales policiales y dos grupos de fiscales distintos. Eso te da una idea de la magnitud de la cantidad de información que ya Estados Unidos posee y que permite poder encauzar a esta persona de manera doble. Entonces, él tendrá primero que venir a Nueva York, afrontar el caso en Nueva York y posteriormente tendrá que ir a la Florida y afrontar el caso en la Florida. Nueva York va a tener prioridad porque el caso de Nueva York es mucho más fuerte, con mucho más peso que el caso que se tiene en la Florida. Entonces, ese es el primer punto que hay que aclarar. El segundo punto es que el señor Carvajal sería el primer narcotraficante de peso porque hasta ahora lo que ha venido a Estados Unidos en su mayoría han sido personas al estilo Leancey Salazar y otros que han sido testigos de las actividades criminales pero no han sido encauzados, no han sido juzgados por el narcotráfico. Las otras personas con acusaciones formales por parte del cartel de los soles que en el segmento de explicación del cartel lo dijeron muy bien, no es un cartel, son varios grupos que operan de manera autónoma pero coordinada entre ellos. El punto fundamental es que el señor Carvajal va a ser el primer narcotraficante o miembro de esos carteles o de esos grupos dentro de ese cartel grande que va a ser juzgado en Estados Unidos. Entonces, eso le da a él una situación de privilegio en el sentido de que él puede optar a cooperar con las autoridades americanas y buscar una reducción de pena. Esa búsqueda de esa cooperación va a ser a cambio de que él testifique y aporte todas las pruebas materiales que él pueda aprobar sobre los otros miembros del cartel que todavía aún permanecen en Venezuela y que siguen llevando adelante las actividades de narcotráfico. Tarek Lalsami, su hermano Feras, Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es de una importancia mayor porque va a ser el primer narcotraficante que Dios mediante va a ser juzgado en Estados Unidos. Y es muy seguramente lo que viene aquí en adelante. Señor Casocando, ¿qué papel jugaba ese mayor general de la contrainteligencia chavista en esa alianza que tejió desde los inicios de su gobierno Hugo Chávez con las Farc? Bueno, Carvajal siempre jugó un papel básicamente obedecía a las órdenes que Chávez le dio y una de las primeras encomiendas que le dio fue la relación con la Farc, es decir, establecer vínculos, etcétera. Él ha dicho que el único contacto que él ha tenido con la Farc fue para ayudar a la liberación de un empresario venezolano que es este señor Richard, bueno, que era parte de la familia de los dueños de una aerolínea importante en Venezuela, él dice que esa es la única vez que ha tenido contacto con la Farc, pero en realidad él estaba al servicio del proyecto al principio hasta que después entonces entendió que la muerte de Chávez lo iba a dejar básicamente desasistido, que fue cuando trató, como explicó Ismael, trató de negociar efectivamente con la DEA y estuvo a punto pero le pasaron el dato a Chávez y entonces él se confesó con Chávez y Chávez lo perdonó, por cierto, y luego entonces se retiró y esto es una de las, o sea, él ha estado siempre naturalmente, cuando llega Maduro entonces es otro tipo de relación, él tiene una relación mucho más estrecha con Díazado Cabello confirmadamente, es cierto que cuando él hace la denuncia o anuncia que va a seguir, que va a considerar a Guaidó como presidente, nunca menciona a Díazado Cabello, nunca lo denuncia a pesar de que dejó a Cabello después dijo que había sido una decisión, o sea, lo criticó fuertemente, públicamente, pero él no ha dicho esto. Ahora, a mí lo que me parece más importante con respecto a lo que él puede aportar es el tema, y yo creo que la decisión de él de salir del país e incluso de comenzar a publicar estos videos críticos es porque él vio que este era un momento único para poder negociar, como dijo Martín, y en efecto ha habido conversaciones importantes, pero el problema es que Estados Unidos no, nadie, él se convirtió en un punto de honor, sobre todo para el grupo de la DEA que intentó capturarle en Aruba, y además los procesos en Estados Unidos, estas dos indictments que describió Martín, no los puedes deshacer, a menos que haya una razón superior que hasta ahora no se ha visto y yo pienso que la única cosa que lo puede sacar a él de esto o puede llegar a establecer es que pueda aportar unas pruebas importantes para lo que él mismo dijo, para estabilizar, que yo supongo que es las pruebas que implican a Diosdado, a Diosdado no, porque ya eso está muy confirmado, sino a Nicolás Maduro y su familia, que es básicamente la más alta instancia del poder y por ejemplo la participación de los cubanos, etcétera, ¿no? Creo que es un punto muy importante y hay un gran interés sobre esto, si él es capaz, si él es capaz de proveer información en esta dirección, entonces esto puede ser un cambio de juego muy importante. Sí, caso, diputado Ismael García, quiero preguntarle antes de que se vaya, porque tiene muy poco tiempo y para estar con nosotros, no quiero dejarlo ir sin preguntarle eso que plantea Castro Cando, que es otra de las aristas de la información que tiene el general en retiro Hugo Carvajal, ya hablamos del cartel de los soles, del narcotráfico, pero también hay quienes aseguran que él tiene toda la información de la forma como opera la dictadura cubana en Venezuela y la influencia que tienen ese aparato de terror que funciona al interior de las fuerzas militares y que es el que sostiene esa entre comillas lealtad que le siguen rindiendo las fuerzas armadas venezolanas al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, es que él fue un hombre de inteligencia durante casi todo el periodo del presidente Chávez y un hombre muy cercano a él. Entonces, pudiéramos decir que el pollo lo sabe todo y ahora él tiene que cantar todo y todas estas apreciaciones y percepciones que tienen los que estamos participando en este programa que le han dicho exactamente, por ejemplo, el caso de Ocanto que se ha dedicado a investigar este asunto durante mucho tiempo como lo han hecho las otras personas que han intervenido. Bueno, nosotros también sabemos y sobre todo en el caso particular mío en Venezuela pues que le he hecho seguimiento a esto día a día desde el año 2008 más o menos. Bueno, desde que él se inicia es en el tema de la corrupción y luego cuando pasa al tema del narcotráfico se convierte en un hombre autónomo de tal manera que este es un hombre que lo sabe todo y en materia de operaciones de todos esos actos criminales que se han cometido pues también tenga la plena seguridad que esta es una pieza clave como decía alguien para el desenlace final de un pueblo que ya no aguanta más porque el problema de Venezuela el por qué hoy estamos así es porque hay una camarilla que se han robado más de 350 mil millones de dólares que el propio Héctor Navarro también ministro durante muchos años de Chávez en la comisión de Contraloría cuando Freddy Guevara la presidía yo era el vicepresidente y Freddy Guevara se dedicó a hacer una investigación sobre Rafael Ramírez que logró presentarse todas las evidencias de un saqueo de más de 11 mil 500 millones de dólares a la empresa PDVSA todo esto lo sabía el pollo Carvajal y sabía todas esas operaciones porque era parte de las andanzas luego lo que pasa es que él forma parte de ellas y entonces le decía a Chávez están robando esto y Chávez lo sabía además solo que él los tenía allí porque en la medida como actúan los dictadores que saben el expediente de cada uno bueno no te puedes alzar el pollo lo está haciendo como dice Ocanto porque en este momento porque él sabe que es un momento importante y salió hasta diciendo que apoyaba lo que estaba pasando en Venezuela pero no es un tipo que está tratando de salvarse y la manera de salvarse es que él cante y diga todo lo que sabe para que salgamos de la tragedia que vivimos en Venezuela el tiempo se me agota pero quiero que muy brevemente me responda algo usted dice que él tiene que cantar como gallo el pollo tiene que cantar como gallo de hecho acá el diputado Ismael García en el programa La Noche si entrega esa información usted estaría de acuerdo con una amnistía para él o usted cree que estos generales deben responder ante la justicia por todos los crímenes que cometieron y se lo pregunto porque hay algunos que también defienden que en este momento en pro de recuperar la democracia en Venezuela se debe amnistiar a ese tipo de generales mira una cosa la ley de amnistía o lo que se vaya a amnistiar tiene que ver con otro tipo de situaciones yo creo que una persona que haya cometido todos estos delitos que sea responsable él Diosdado Reverol Maduro Tarek el Aysami que han participado en toda esta situación que llevó al país a un desastre que han hecho los peores crímenes que destruyeron el país más rico de América Latina Venezuela el principal el país que tiene las más grandes reservas de petróleo ellos tienen que asumir sus responsabilidades ahora la justicia internacional en Estados Unidos como decían los que han intervenido es autónoma ellos la DEA lo que haya hecho tiene que responder ahora que habrá seguramente en esa justicia como lo han hecho en otros casos cosa que nosotros los venezolanos no podemos participar sin duda alguna que en la medida que él coopere habrá una rebaja de la pena pero no puede tener beneficio un narcotraficante el Pueblo Carvajal no se puede estar llamando general ni Diosdado son unos narcotraficantes que destruyeron el país y que todavía para mantenerse en el poder intimidan chantajean presionan persiguen asesinan y tienen diputados presos diputados exiliados como lo han hecho hasta ahora así que para mí esos señores no tienen ningún tipo de perdón sino que vayan a pagar sus culpas bueno diputado eso es lo que viene aquí en adelante si la justicia española decide o no extraditar a este general retirado del chavismo Hugo Carvajal muchas gracias Ismael García diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela siempre nos acompaña desde la ciudad de Caracas hoy ha sido un gusto tenerlo aquí en el set del programa de la noche muchas gracias vamos a una pausa y cuando regresemos le plantearé esa misma pregunta acá tocando y a Martín Rodil ambos están en Estados Unidos un interrogante que hay en muchos sectores y que en este momento plantean muchos de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter si con la información que entrega el pollo Carvajal se hace algún aporte para recuperar la democracia en Venezuela deben ser administradores esos generales o por el contrario deben responder ante la justicia por todos los crímenes de los cuales son acusados no solamente al interior de Venezuela sino en países como Estados Unidos continuamos en este programa la noche en los Estados Unidos está acá tocando periodista de investigación independiente en la ciudad de Washington el experto en seguridad Martín Rodil ambos expertos conocedores e investigadores de lo que representa la captura del general Hugo Carvajal uno de los militares más cercanos a Hugo Chávez y que estuvo al frente de la inteligencia y de la contrainteligencia venezolana durante más de 8 años voy con Martín Rodil a la ciudad de Washington Martín te hago la misma pregunta que le hacía el diputado Ismael García ¿qué opinión hay en los Estados Unidos frente a la posibilidad de que estos altos generales entreguen información y a cambio de ello reciban amnistías y no reciban no terminen juzgados como muchos sectores al interior de Venezuela también esperan que estos militares respondan ante la justicia? Mira eso de entrada es casi que imposible pensar que aquí en Estados Unidos un militar que ha cometido tantos crímenes pueda optar o querer lograr algún tipo de amnistía por crímenes de esta naturaleza y esto es importante por la razón de que el departamento de justicia opera de manera absolutamente independiente como el poder judicial de los otros poderes por más que el departamento de estado o la casa blanca quisiera inducir algún tipo de negociación a los militares venezolanos incursos en actividades criminales es imposible convencer a un fiscal federal en la ciudad de Nueva York o de Miami en la Florida que acepte o que otorgue una amnistía lo mejor el mejor escenario que le puede pasar al pollo Carvajal es obtener alguna reducción de pena por su cooperación pero cumplirá con cárcel serán muchos años de cárcel y logrará algún tipo de reducción para no terminar pagando cadena perpetua porque los montos de cocaína por los cuales se le acusan según los expertos legales en el tema le otorgarían fácilmente cadena perpetua entonces pensar que una amnistía aquí puede operar eso no existe en Estados Unidos podrán obtener amnistías en Venezuela algún otro tipo de delitos que cometan generales allá pero eso ya es un tema venezolano en Estados Unidos lo veo casi imposible la única amnistía posible sería un perdón presidencial que lo tendría que afirmar el presidente Trump y dudo mucho que el presidente Trump vaya a firmar un perdón presidencial a un narcotraficante caso Cando ¿cuál es su opinión frente a esa pregunta que le planteaba también a Martín Rodil? pero al mismo tiempo también quiero saber de acuerdo con la información que usted maneja al interior de las fuerzas militares venezolanas ¿cómo fue recibida esta captura? ¿qué impacto tuvo en esos militares que en ese momento también se debaten entre seguir apoyando a un régimen decadente o la opción también de hacer parte de esa ruta que lidera el presidente Juan Guaidó y que busca el restablecimiento de la democracia para Venezuela? la captura de Hugo Carvajal produjo un gran impacto obviamente había un grupo específico de cubanos incluso el propio Carvajal lo decía que lo estaban activamente buscando precisamente por toda la información que este señor puede dar ahora yo lo que creo es que hay una gran preocupación desde Estados Unidos repetidamente personajes como John Bolton por ejemplo el mismo vicepresidente el mismo enviado especial a Venezuela Abraham han hablado específicamente de que los militares deben acogerse al plan de amnistía de Guaidó yo no sé si eso significa que al acogerse un militar al plan de Guaidó significa entonces o sea que significa eso en términos de la ley de Estados Unidos sería interesante que Estados Unidos aclarara eso pero me parece que Estados Unidos están buscando resolver el tema de Venezuela con el menor costo posible y obviamente una guerra es un tremendo costo y probablemente una aproximación de este tipo es decir reunir evidencias presentar algún tipo de casos criminales porque una de las cosas que hay que tener en cuenta Jefferson es que en este momento el gobierno el tráfico de drogas representa posiblemente el mayor ingreso para sostenerse es decir el dinero que está entrando en Venezuela viene del narcotráfico y viene del tráfico de minerales preciosos y posiblemente de y de la corrupción pero si este señor como Hugo Carvajal ayuda a revelar esas rutas porque mira en la estructura del narcotráfico tú tienes aviones tienes flotillas de aviones posiblemente 50 aviones pequeños grandes medianos tienes embarcaciones de todo tipo tienes rutas tienes generales personal tienes conexiones con otros carteles por ejemplo como el cartel de Sinaloa el cartel los carteles de Colombia la conexión muy importante con Bolivia por ejemplo con Perú es decir que hay todo una cosa que hay que descifrar toda la ruta por ejemplo de tráfico por Centroamérica Carvajal sabe mejor que nadie todo eso y se ayuda a desmontar esa industria extraordinaria que tiene Nicolás Maduro y el régimen en Venezuela eso sería una cosa para mí y es lo que yo he logrado percibir es lo más importante que hay con respecto a lo que podría aportar Carvajal sin embargo si logra proveer esa información entonces puede bueno ya eso va a ser una evaluación eso depende ya con los fiscales pensar que puede hacer un juez federal etcétera ya eso depende de otros factores pero aquí hay un principio también en la justicia que si tú logras entregar al pez más gordo tienes un beneficio mayor naturalmente Martín Rodín en Washington para finalizar ¿cuál es la estrategia del general Hugo Carvajal? él toma la decisión de llegar con un pasaporte falso a España pero antes de tomar esa decisión estudió muy bien el sistema jurídico español ¿cree usted probable que sea extraditado hacia los Estados Unidos desde España este general que ustedes acusan y que para muchos es responsable de delitos relacionados con narcotráfico? los casos que están en la ciudad de Nueva York y en Miami son casos muy bien sustentados y quien conozca el sistema judicial americano sabe que producir acusaciones formales es un proceso largo engorroso y difícil incluye la presencia de un gran jurado donde se le muestra al gran jurado todas las pruebas que se han recogido sobre esa persona incluso se le presentan los testigos al gran jurado para que los testigos corroboren las pruebas materiales que existan sobre esa persona entonces esos son elementos de muchísimo peso es muy difícil para la justicia española no aceptar un proceso un pedido de extradición de Estados Unidos cuando Estados Unidos está dispuesto a presentar todos esos elementos a la audiencia nacional española por los canales apropiados regulares que existen entre ambos países entonces yo creo que la extradición se va a dar va a suceder además muy difícil para justificar España quedarse con un criminal de este calibre pero adicionalmente te quería hacer un comentario adicional sobre la magnitud del conocimiento del señor Carvajal sobre las actividades criminales el señor Castro hace unos minutos hablaba del conocimiento que tenía el señor Carvajal sobre las redes de corrupción esto es fundamental porque en el proceso que se nos avecina en la reconstrucción de la democracia y la institucionalidad en Venezuela va a ser va a ser un proceso donde se va a necesitar buscar los fondos que fueron robados esos fondos están bajo control de redes de banqueros de testaferros que durante muchísimos años 20 años construyeron redes de extorsión y sobornos que infectaron a todo el régimen chavista pero a una gran parte de la oposición venezolana también y eso lo sabe Hugo Carvajal hoy mucha gente en Caracas no duerme tranquila ni podrá dormir tranquila porque todas esas pruebas el día que él sea extraditado a Estados Unidos vendrán vendrán aquí y serán ventiladas en cortes federales Martín inclusive él alcanzó a anticiparlo en su cuenta de Twitter en los últimos días que él estuvo en libertad decía que esta información no le iba a publicar en Twitter y que realmente no era la información lo que iba a generar un efecto sino las acciones que se tomen frente a esa información que él posiblemente va a entregar a las autoridades de Estados Unidos entre ellas esos datos que él tiene sobre la corrupción y dónde está el dinero de Venezuela que es uno de los grandes capítulos de las revelaciones que muy seguramente entregará este general en retiro Hugo Carvajal Martín Rodil experto en seguridad e inteligencia como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche muchísimas gracias por su invitación y cuando ustedes deseen podemos seguir hablando sobre el tema así será acá tocando el tiempo se me ha agotado pero es investigación independiente autor del libro chavistas en el imperio gracias por habernos acompañado gracias por la invitación y estamos a la orden vamos a una hemos llegado a la parte final de este programa de la noche a todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com nos pueden escribir en twitter en arroba ntn24 arroba segurizati ntn24 arroba jefferson ntn24 arroba la noche ntn24 la noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia muy buenas noches